Se la partida con la velocidad extreme de TV Cable, Steel Panther movido sale adelante, saca medio cuerpo de ventaja sobre Fire on Sun en el tercer lugar, cerca Islero a dos cuerpos y medio. Enseguida por dentro Rison, al centro corre Balaton, muy cerca de Islero. Están tomando los últimos 700 de carrera, Steel Panther por dentro mantiene una cabeza de ventaja sobre Fire on Sun. Balaton en el tercer lugar, a dos cuerpos los punteros. Enseguida Islero corre a cuatro largos por fuera, en el último lugar Rison, faltando 500 para la meta. Siguen peleando Fire on Sun por fuera, por dentro Steel Panther, enseguida Balaton a cuatro cuerpos por fuera está Islero. Giraron ya la última curva, Fire on Sun domina, a cabeza Steel Panther que sigue peleando. Islero en el tercer lugar a cuatro cuerpos, faltando 200 para la meta, Fire on Sun con un cuerpo de ventaja. Steel Panther en el segundo lugar, Islero queda a dos cuerpos, Islero avanzando, faltando 100 para la meta. Islero con fuerza, Islero va a dominar, Islero pasó, Islero un cuerpo de ventaja, Islero primero. Luego Fire on Sun, enseguida Steel Panther, luego remata Rison, último Balaton y así llegaron.